Bien, ahora que ya sabe cómo es que se logra, digamos, cómo se logra enviar un mensaje de un proceso a otro utilizando el API, ahora lo que usted va a hacer es escribir un programa que corra en su clúster y que ejecute estas instrucciones que están acá. Esa es su primera tarea. Va a tener un programa cuyo rango es cero, perdón, un proceso cuyo rango es cero y lo que va a hacer es enviar un mensaje y luego va a recibir un mensaje. ¿A quién se lo va a enviar? Al destino 1. ¿De quién va a recibir el mensaje? Del fuente 1. Ahora, ¿el rango 1 qué va a hacer? El rango 1 va a recibir un mensaje del fuente cero, es decir, de acá, y luego va a devolver el mensaje al destino 1. Ahora, algo que es fundamental es que al final el mensaje que se envía de regreso sea la letra en mayúscula. ¿Está claro? Básicamente eso. Que el rango, el proceso cuyo rango es cero va a enviar un carácter y este señor de acá, lo que va, el señor, el proceso de rango 1, lo que va a hacer es recibir el mensaje y convertir ese carácter a mayúscula. Gracias. 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 Gracias.